¡Suscríbete al canal! No veo mis brazos Habíamos colocado la cámara Habíamos construido la... Primero y principal Construimos la grúa Segundo, le pusimos una cámara Fue lo último que hicimos Y tercero, la vamos a... Tenía que Configurar el cinturón, ahora que me acuerdo Eso es lo que tenía que hacer Configurar ahí los controles Porque... No, así... En realidad Así como está Déjame ver un poco Claro, la... El pistón Uno lo tendría que Reducir porque está muy largo y me va Se me va a ir Del bujero El pistón uno tendríamos Que reducirlo Que eso se controla, se controla todo Desde el cinturón, así que voy a intentar Voy a intentar hacerlo todo desde el Cinturón Ah, una luz Le tenemos que poner Una luz, una luz Esto tiene que tener una luz Porque si vamos a estar de noche y tal Acá construyendo En el 8 hay una luz Ah, pero es un super reflector Muy bestia No le puedo poner esto No le... No podemos poner esto Una luz pequeñita necesito Amigo, amigo Una... A ver, luz Estas son luces Luz... Luz de armazón Luz rotativa Esta está interesada Estas, estas Vamos a ponerle la... Vamos a... Estas facilitas ¿Esto qué es? Columna cilíndrica Esta Vamos con esta Estoy viendo dónde la vamos a colocar La... ¿Esto qué era? Esto es un foco Y esto es acá Que no sé qué hace un propulsor acá No, esto no es Esto es Ahí está Muchas gracias En el 9 En el 9, ¿no? Ahí en el 9 Y vamos a colocar De estas luces Mira, vamos a colocar Primero que nada Aquí... Espera ¿Por qué estoy con esta cámara? Ahí está Gira Vamos a colocar... ¿Qué pasa? Necesitas componente... Componentes de construcción Componoides Necesitamos componoides Uh, casi me choco Y muero Necesitamos unos componoides acá Dame 100 Tampoco tenemos tantas cosas, ¿eh? Así que... Pero se ha terminado Es que la construcción Se ha terminado Estamos dando acá Un poco de expectativa Vamos a poner una luz ahí Y vamos a poner una luz acá Fíjate Una luz ahí Una luz ahí Vamos a poner otra acá Eh... Para tener ahí todo iluminado Y le vamos a colocar A la misma maquinola Eh... Una luz ahí Y una luz De este lado Y una luz De este lado Y una luz ahí Y una luz De este lado Ahí está Perfecto Ahora vamos a soldar La magia del cine Buen ardo Buen ardo Debe haber seguro Unos reflectores más ¿Cómo se dice? Más Eh... Como el foco Como el foco y tal Pero los tengo que buscar y tal Ahí estamos bien, eh Está iluminado Toda la historia Eso está Eso está Ah, me faltaron estos acá Que puse Para iluminar El bujero Este aquí Este tú Perfecto Esto ahí ¿Cómo vamos? Ahí Ahí está todo iluminado El bujero Esto es lo que yo quería Listo Ahora perfecto Entonces Vamos a la No puedo hacer zoom Ni nada Pero Lo de la cámara Si ya está funcionando En teoría ¿Cuál es la cámara? ¿Cómo se hace? Acceso remoto Estructura estática No Acceso remoto No Tampoco Inventario Pero, pero, pero Pero, pero, pero No sé Yo lo había visto El loco tocaba en algún lado A ver la cámara ¿Dónde está la cámara? Cámara, 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 cámara ver oh, nice ah, estoy así porque estoy, la puedo mover, la puedo controlar, ah no, es una cámara fija puedo hacer zoom tuvimos que haber puesto la cámara giratoria estoy viendo así directo y ahora cuando baje la grúa voy a ver el pozo ok, entonces tengo que poner un botón que diga ver cámara aquí cámara, ahí está la cámara vamos a ponerla en el 1 no, en el 1 no, vamos a ponerla en el 5 y esto sería alternar no, ver, ver y será ver on off, quiero creer a ver, quitamos y quitamos con el 5, no no, no es ver on off sería encender, apagar, tal vez ¿dónde está la cámara? aquí vamos a poner en el 6 otras opciones, alternar eh, mostrar en el hood ver, tal vez sea encender, apagar a ver con el 6 eh, con el, ahí claro, la apago me salgo la enciendo y le doy al 5 y puedo ver la apago, listo ya entendí el manejo de la cámara muy bien ah, entonces tengo la cámara y tengo que poner todas las maquinolas todas las maquinolas la bisagra 1 vamos a poner primero las bisagras eh, y las bisagras claro, es que lo tengo que aumentar la velocidad reducir la velocidad con, con esto tal vez pueda controlar porque después lo pongo en 0 pero, sí, es con aumentar reducir pero no hay alguna más automático que lo haga con un solo botón no, parece que tengo que usar eh, aumentar y reducir vamos, esto es aumentar aumentar y esto sería reducir ¿dónde está la velocidad? acá reducir velocidad este puse aumentar velocidad reducir velocidad de la 1 esta sería de la 2 ahora exactamente lo mismo aumentar no sé si se hace así eh para mí no se hace así como lo estoy haciendo pero eh la vamos a poder manejar con esto ¿de qué manera? así yo ahora le doy al 1 le doy al 2 y se frena y le doy otra vez al 2 sí, la puedo con el 1 y con el 2 mira lo que mira, es perfecto y con el 3 y con el 4 la otra ahí ahí y vamos bien, perfecto como tiembla, eh se cae mi pregunta ¿se caerá toda la estructura hacia el pozo? si recolecto mucho material no lo sé no lo sé la cámara a todo esto que yo la puse ah porque, claro está allá arriba y enfoca para Narnia claro, claro, claro entonces tengo que hacer lo mismo vamos a quitar la cámara la cámara la vamos a poner en el cinturón 2 la cámara en el cinturón 2 para que me dé espacio ¿dónde está la cámara? aquí está la cámara y eran dos cámaras una era ver y la otra era on-off on-off ahí está listo cinturón 1 seguimos esto lo quito entonces y esto lo quito entonces y ahora pistón 1 y lo mismo aumentar velocidad reducir velocidad y ahí lo puedo controlar y el rotor también vamos a poner el rotor en el medio para separar exacto el rotor aquí y el rotor no sé cómo sería también tengo que poner doble y tal el rotor vamos a ponerlo con la cámara olvídate olvídate el rotor con la cámara vamos con pistón 1 vamos a hacer en el 6 no, en el 5 dale y esto es lo mismo aumentar velocidad es el mismo reducir velocidad y este lo mismo aumentar velocidad reducir velocidad ya ah, pero me di cuenta que los puse mal porque reducir velocidad ahí está tengo que poner bisagra 1 pistón 1 así que esto va aquí esto es aumentar velocidad ahí reducir velocidad y ahora sí la bisagra 2 aumenta porque para que vaya por partes porque si no ahí, ¿dónde está? aumentar velocidad ¿dónde está? velocidad reducir velocidad ahí está porque esta bisagra y este pistón es la primera parte del brazo está de acá y esta bisagra y este pistón es la segunda parte del brazo perfecto eso está todo ready y el rotor tengo que hacer lo mismo en el cinturón 2 que por eso no me entra por eso lo estamos haciendo acá lo mismo aumentar velocidad reducir velocidad y con eso aumentar velocidad puedo controlar el giro si quiero que no el giro reducir velocidad que el giro está aquí en la base que es lo que me permite hacer esto este giro en este sentido listo entonces el 1 ah y me falta taladro hombre hombre en el cinturón 1 en el 9 en el 9 me olvidé me olvidé poner el taladro soy un grande toda esta maquinola es para el taladro y yo el taladro no lo enciendo no lo voy a usar el taladro te cuento y no sé cuánto entra en el contenedor del taladro tendría que ir a echar un vistazo a ver qué tipo de contenedor es es un contenedor del taladro de es inmenso está perfecto yo pude haber hecho a ver el taladro viene por acá el pistón es como un un tubo aaa acá me ay qué qué tonto en vez de poner un bloque qué menso en vez de poner un bloque qué menso un bloque de estos incluso este el rotor no sé si debajo tiene también y acá un contenedor debajo de este no acá tuve que haber puesto el contenedor y todo se construía listo para el próximo ya lo aprendí y acá lo que va es el el bloque cómo se llama este bloque que lo hemos usado alguna vez es un bloque a ver si está con los tubos es un bloque múltiple es un bloque de estos que tiene una salida en cada cara ese es el que tuve que haber puesto ahí bueno para el próximo ya lo lo hago bien pero este es funcional es funcional porque vamos a hacerlo yo decía para en vez de poner la nave acá la nave podría venir un vehículo y tu y poner el conector acá listo pero no importa para los para el efecto de lo que queremos hacer es igual a ver comencemos taladro por favor es un éxito no se escucha nada porque estoy muy lejos a ver ahí ahí acerquemos un poquito ahí taladro encendido taladro encendido y esto es el 4 y el 3 porque tengo que achicar no no funciona opa estoy viendo que me equivoqué en el 4 y en el 3 4 estoy apretando el 3 son iguales el 4 y el 3 me equivoqué me equivoqué me equivoqué algo está mal acá en el 4 y el 3 reducir velocidad no aumentar velocidad reducir velocidad amigo eso está perfecto este es aumentar velocidad y este es reducir velocidad reducir velocidad ah no es extender que tonto es extender me equivoqué me equivoqué lo de la velocidad es para lo de la bisagra esto es extender aumentar distancia máxima reducir distancia máxima aumentar distancia máxima reducir distancia máxima creo eh creo que es eso a ver si es más abajo reducir impulso no 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 aumentar distancia máxima reducir distancia máxima creo que ahora sí creo que está bien a ver el 3 el 4 no funciona el pistón ¿por qué? ¡apa! no tengo energía ¡ah! ojo eh ojo es la energía estoy viendo que está en cero la energía ¿por qué? por el taladro vamos a apagar el taladro y ahora el pistón no los pistones no responden ¿por qué no responden? ¿y las bisagras en el 5? sí la bisagra sí no y la energía está bien la energía está bien pero los pistones bueno no pasa nada igual lo puedo hacer desde aquí me da me da lo quiero hacer del otro lado porque es más inmersivo ¿dónde está? pistón 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 el pistón 1 ¿qué opción es? la de la velocidad extensión no esto tiene que estar en extensión ahí al tope y lo que tengo que hacer es velocidad está apagado está apagado por eso no responde lo habíamos apagado nosotros velocidad ponlo en cero está apagado ahí está encendido y el pistón 2 el pistón 2 sí estaba encendido ojo y acá si aumento la velocidad ahí estás sí 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 pero es con velocidad entonces que se controla con velocidad entonces acá el pistón 2 este tiene que ser aumentar velocidad aumentar velocidad y reducir velocidad y entonces cuando le dé al 7 se va y cuando le dé ahí esto 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 va bien ahí lo apagamos y el otro es con el 3 y el 4 no tengo un problema el otro no funciona apa está de color grisecito estará mal construido estará apagado no si nosotros incluso nosotros yo vine acá y lo hice manualmente desde el tablero ¿verdad? está encendido y ¿qué hago? no negativa 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 la velocidad no distancia máxima la velocidad negativa para que baje ¿no? ¿por qué no por qué no responde? apa ahí como que es algo de la de la configuration ¿eh? es algo de la configuration vamos a mirarlo desde acá es algo de la configuration que está mal panel de control producción no hay ensambladores en esta nave ¡ah! cuenta como si fuese una nave porque tiene el asientico bisagra no la bisagra está ok el problema es el pistón 1 y a ver ahí no hace nada en el HUD pistón 1 desconexión de seguridad no sé qué es ponemos inverso ¡epa! claro es velocidad inverso inverso ¿y por qué subió? dame un segundo que no te estoy entendiendo aquí debe ser por la extensión le bajamos la extensión sí era por la extensión era ¡ah! porque la extensión estaba al máximo claro 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 y entonces la velocidad ahora tengo que poner extensión velocidad dejamos algo no si yo le pongo velocidad sube y si yo le quito velocidad baja listo ya está era la extensión esto estaba mal estaba puesto al máximo no sé pensé que iba al máximo listo esto tiene que estar en cero no entiendo bien eso esto tal vez es para hacerlo manual no lo sé esto acá vamos a ponerlo en cero ahí está y es velocidad pistón 1 velocidad entonces aquí pistón 1 esto tiene que ser aumentar velocidad y este tiene que ser reducir velocidad ¿estamos de acuerdo? sí que estamos de acuerdo ¡ah! ahora sí exacto esto lo quiero tener así y la bisagra está muy loco y la bisagra la controlamos ahora híjole no 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 espera 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 porque la bisagra número 2 tengo que encender el taladro por empezar ahí espérame la bisagra me está haciendo lío acá espera ahí la bisagra ahí ahí tengo que aprender ¿y cómo es? en la otra bisagra es en el 5-6 5 opa con calma ah tiene mucha velocidad ay no le des al escape le tengo que bajar la velocidad le tengo que bajar la velocidad porque me está haciendo lío tienen mucha velocidad las bisagras tiene que ser más lentita que eso es en fuerza de frenado tal vez en fuerza de frenado como como de rápido se detiene más rápido quiero que te no no sé vamos a ponerlo en 24 no tengo idea ahí ahí no tengo idea vamos a ponerlo en 24 las dos y ver cómo responde fuerza de frenado ahí 25 da igual entonces esta es 5-6 no se detiene al instante no sé sería ahí pero el pistón uff es medio raro esto pistón 7-8 ahí bajando buen ardo buena todo esto está funcionando pasa que no claro no tengo vamos a encender la cámara encendemos la cámara ¿por qué no me deja hacer zoom aquí? no me deja hacer zoom que chafa espérame estoy viendo que tengo que hacer el pistón 1 lo tengo que adelantar tengo que retroceder 1 lo acabé de ver explotó el el taladro ¿no? ufa no explotó este eso cállate explotó porque lo golpeé pero está está funcionando creo que ahí está el hierro estaba funcionando que agarré un montón de piedra seguramente 70.000 de piedra pero ahora me la voy a tener que llevar manualmente al vehículo porque se rompió y lo tengo que desarmar qué historieta bueno voy a traer esto 70.000 de piedra y ya lo voy a construir ya en L en L así absoluto y que lo único que tenga que hacer sea bajar porque este giro me lo hace golpear contra los costados entonces lo único que sea bajar bajar en línea en línea sí 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 compañero bajar en en línea recta es la clave así que hago una pequeña pausa y y continuamos esto lo dejo fijo no le hago nada y simplemente lo ya está no pasa nada ya perepe perepe aproveché y vine a la base a dejar todas esas piedras así ya las dejo ahí por si por si llego a necesitar más más hierro bueno por ahí lo tengo que venir a buscar ahora no me di cuenta me lo tuve que haber traído ya pero no no porque acá tengo que reemplazar y poner el mismo taladro que se rompió en el mismo así que no no pasa nada pero eso es casi 70.000 de piedra lo fui a dejar ahí tiri tiri estacionamos aquí ahí hagamos todo ah y ahora sí a ver como por 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 qué desapareció mi taladro por qué desapareció mi taladro me me acuerdo que nos había pasado lo mi me quedo me quedé piedras encima soy más tonto nos había pasado lo mismo ahora que debe ser algún bug del juego eso nos pasó lo mismo con bueno agarramos un par de piezas no sé con el taladro de la nave de una de las naves que estábamos haciendo pruebas y un taladro triple que teníamos en una nave y explotó y no lo encontré ok o sea que cuando algo así hay que agarrarlo rápido por lo visto por lo visto hay que agarrarlo rapidín porque si no narnia ok entendido debe ser como un bug o algo por el estilo no creo que sea así de normalito a ver esto vamos entonces a ver déjame esto este es el la bisagra número 2 bisagra número 2 vamos a decirle que no para el otro lado ahí un poquito un poquito ahí creo que estaría bien ahí estaría bien al pistón le tengo que decir que para adentro completamente guardado el pistón número 2 completamente guardado sería no sé si para aquí sí ahí viene ahí viene ahí viene ahí guardadísimo todo eso es lo que vamos a hacer en profundidad ahí está perfecto esto en cero se aprieta control apretas control estando acá sobre el sobre la barrita y y te abre el menú para poner números ahí ya puedo poner el taladro ah no sí ya puedo poner el taladro ahí ponemos el taladro y esto no esto lo vamos a hacer ángulo recto esta bisagra tiene que estar en ángulo recto en ángulo rectísimo tiene que estar esto es bisagra 2 en ángulo recto que creo que era para este lado ahí está ahí ahí ángulo no me pasé no si me pasé que será 45 debe ser 45 grados que lo podemos poner si no me equivoco es este 45 grados vamos a verlo si es este y no para este lado no 45 grados este será 45 grados ahí está este es este es en 45 grados no en 30 no sé por qué en 30 30 ponerlo en 30 ahí es el ángulo recto por lo que veo y esto esta velocidad es 0 porque esto ya no se va a mover no no es ahí es 45 me parece que estaba bien era 45 ahí pistón no bisagra número 2 es muy técnico esto 30 también un poquito de velocidad ahí creo que está bien no un poquito más sí creo que es 40 45 tiene que ser si no me equivoco yo bisagra 2 velocidad está bien y bisagra 2 no 24 por qué ahí tal vez un poco más 15 15 será no 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 sé por qué estos números para mí no sé 15 se me da sí 15 por qué 15 no tampoco es el ángulo recto 10 tal vez 0 tal vez 0 sea el ángulo recto no sé pensé que tenía que ser un ángulo un ángulo de 90 este de aquí es 15 vamos a ponerlo en 10 más o menos más o menos es 10 más o menos es 10 listo esta bisagra le tengo que decir que baje totalmente esta bisagra que es la número 1 esta tiene que bajar totalmente así que tiene que ser velocidad para el otro lado esta tiene que bajar totalmente espera ponte en 0 porque lo mismo le tenemos que decir esta lo mismo que aquella en 10 no esta sí tiene que ser 45 apuesto 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 dinerico esta tendría que ser en 45 pero cuál bisagra número 1 es bisagra número 1 yo quiero creer que es límite esto es para abajo límite no esta es la que estuvimos tocando antes así que será no sí 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 será esta en 45 menos 45 más 45 será a ver me la juego aquí un poquito a ver si se frena se frena o lo tengo que apagar yo ojo 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 cero está golpeando mira está golpeando ahí bueno la dejamos ahí ahí tengo que poner el taladro listo venga vamos a hacerlo manualmente acá para no hacerme lío es un poco complejo y es la primera vez que no que manejo una hacemos esto vamos a quitarlo con el click derecho así hago más rápido aquí crack hazme el lugar así ponemos el taladro tiri 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 gacha 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 tiri 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 ya voy a agarrar toda esta piedra esta piedra no te la regalo me la quiero para mí a ver cómo va acá un poquito más de lugar si no no me va a dejar colocarlo el taladro y si no vamos a subir de nuevo pongo el taladro y lo hago bajar con el taladro encendido esa podría ser a ver entrará no ahí el taladro no vamos a subirlo esta bisagra esta bisagra la número uno vamos a decirle que suba ahí ahí a ver ahí y ahí ponemos el taladro ¿no? ahí ponemos el taladro yo creo que entra tal vez golpea aquí un poquito ahí estamos yo creo que sí yo creo que puede ser vamos a prueba prueba total el taladro donde estaba el cinturón número 6 7 8 9 taladro taladro ahí están el 2 ahí porque es bastante tocho este taladro ahí no entra golpea contra ¿qué? golpea contra algo vamos a mover el rotor un poquito a la derecha el rotor solamente un poquillo un poquillo que tampoco el rotor no lo hemos modificado pero al otro lado a ver ahí un poquito menos crack así está centrado ¿qué? 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 ¿cuánta tecnología? ¿eh? jajaja y creo que hay que ponerle la menor cantidad de yo también le meto como tres codos y se hace un poco un lío ¿me deja colocarlo? no me deja colocarlo ¿no? todavía no ¡apa! porque le falta el cabezal a esto se rompió y le falta el cabezal pero se activa desde aquí hay un botón y pone el cabezal se rompió por eso no me lo deja colocar pistón número 2 acá está añadir el cabezal ahí está con razón algo ahí está algo le faltaba una pieza me faltan los tubos ¿en serio? no tengo tubos eso es un aquí eso es un grande iba a decir ahí ya eh 40 no sé cuánto no 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 ahí me parecía se veía raro a ver y a ver y ahora pasa que ahora quedó más quedó más hacia aquí opa si me deja buenísimo justo ¡ay! excelente 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 dale ay 180 ay claro porque perdí bueno justamente llevé no pasa nada porque llevé toda la piedra y tal nada vamos a tener que esperar inventory full vamos a tener que esperar a otro capítulo pero el taladro ya quedó listo y el único brazo que voy a maniobrar es este este esta bisagra y este brazo este y este los dejo así en este ángulo esto no los toco y total tengo que ir tengo que ir en profundidad solamente no tengo que hacer nada mágico porque el hierro está exactamente debajo me voy para me voy para la base y traigo todas las planchas de hierro que necesito y eso estaría listo para el próximo capítulo hacerlo como nos está costando aquí deja tu like deja tu like chau